Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 19 meses. Exigimos la suspensión del Estado Policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Estos son los temas de esta noche. ¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una nueva ola de contagio del COVID-19 en Nicaragua? Hoy en el programa conversaremos con los doctores Rafael Amador y Josefina Bonilla, miembros del Comité Científico Interdisciplinario. Hay una nueva crisis en la coalición nacional. Hablaremos con Félix Maradiaga sobre la estrategia de la oposición y qué discutieron ayer los representantes de la UNAP, la Alianza Cívica y el Movimiento Campesino con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Daniel Alfaro Franco, uno de los jefes de la Brigada Antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales y quien dirigió varias operaciones represivas contra la población, falleció este 11 de agosto. Las causas de su muerte se desconocen y aunque ni la policía ni el gobierno se han pronunciado al respecto, en redes sociales sus allegados y compañeros publican fotografías y mensajes de luto. El comisionado Alfaro dirigió el ataque contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, su esposa y el equipo periodístico de Confidencial, en las oficinas centrales de la policía, en Plaza El Sol, el 15 de diciembre de 2018. Unos 50 antimotines liderados por Alfaro agredieron físicamente al equipo de Confidencial, que acudió a la sede policial en busca de una respuesta, tras la confiscación ilegal de la sala de redacción, ejecutada por oficiales de la policía. Alfaro también estuvo a cargo del asedio policial hacia 100% Noticias, así quedó evidenciado en las denuncias de este canal durante la rebelión cívica en 2018, previo al asalto de este canal y al encarcelamiento de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora. Ambos medios de comunicación continúan confiscados y censurados por el régimen Ortega Murillo. Un testigo vio a un hombre encapuchado ingresar a la Capilla de la Sangre de Cristo portando una bolsa negra, reveló un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, cuyos funcionarios se presentaron al sitio tras el siniestro. El testigo escuchó algo romperse y posterior los gritos de los dos testigos oculares, identificados en el informe de la policía como Xiomara Castro y Manuel Bravo. El informe también presenta un análisis técnico, que cuestiona la versión de la policía, que asegura que el incendio se produjo por la exposición al calor del alcohol contenido en una pequeña botella rociadora para la desinfección de manos. Entre sus valoraciones, el informe toma nota de una campaña de odio contra las iglesias por parte del régimen Ortega Murillo, que ya no solo hostiga y amenaza a sacerdotes, sino que destruye la estructura física de los templos y sus imágenes veneradas, dice el texto. El Organismo de Derechos Humanos exigió una investigación internacional para que el hecho no quede en la impunidad. Estados Unidos apoya el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Es el tuit de este miércoles publicado por el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. El comunicado resume también las presiones ejercidas contra el régimen Ortega Murillo para obligarlo a buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país, tales como las sanciones a 22 funcionarios del régimen, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y tres de sus hijos. Finalmente hace un llamado al retorno de la democracia a través de elecciones libres y justas. Kozak pidió a la oposición buscar la unidad de cara a los comicios presidenciales de 2021 durante una reunión virtual este martes en que participaron miembros de la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento Campesino. La acusación judicial que enfrenta Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields, preocupa al movimiento de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, que teme el caso sea instrumentalizado para continuar la campaña de asedio y persecución política en contra de la emisora independiente. Tres trabajadoras de la alcaldía de El Rama, gobernada por sandinistas, acusaron a Salazar por mencionarlas en un reportaje sobre malversación de fondos públicos. Salazar dijo que la acusación tiene por objetivo intimidar y acosar al personal de La Costeñísima. En nuestro canal de YouTube les recomendamos nuestro segmento semanal Los Clásicos de esta semana, en que presentamos material histórico de relevancia actual. En el más reciente episodio seleccionamos un reporte especial sobre la lucha por la preservación de la lengua rama en la costa caribe sur de Nicaragua. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Este martes, el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Cossack, se reunió en una conferencia virtual con representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la Alianza Cívica y el Movimiento Campesino, para conocer cuál es el estado de la oposición en Nicaragua y su posición ante una eventual elección frente a la dictadura Ortega Murillo. Nos comunicamos con Félix Maradiaga, del Consejo Político de la UNAP, uno de los participantes de este encuentro, para conocer sus resultados políticos. Y esto fue lo que nos dijo. Félix, esta reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Cossack, ha sido difundida por algunos de los participantes como un espaldarazo a las organizaciones de la sociedad civil en contraste con los partidos políticos. Pareciera que lo más importante para la oposición es el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la relación entre la oposición y el gobierno de Estados Unidos? Yo creo que esa es una lectura correcta, pero a la vez parcial. Es decir, ciertamente el hecho de que en tres ocasiones, en la reunión en el 2019, en Washington, la reunión posterior en Costa Rica, y nuevamente esta reunión virtual, las tres con el embajador Cossack, los invitados han sido Unidad Nacional, Alianza Cívica, Movimiento Campesino, claramente manda un mensaje de a quién interpreta el Departamento de Estado como la oposición legítima de Nicaragua. Igual han sucedido en las reuniones con el Parlamento Europeo y con algunos gobiernos amigos en el marco del sistema interamericano. ¿Pero por qué digo que es una lectura parcial? Porque no es un espaldarazo al modelo de oposición que tenemos en este momento. Han dicho bien claro lo siguiente, de que los problemas de los nicaragüenses lo van a resolver los nicaragüenses, de que ellos no van a meter sus manos en definir liderazgos nicaragüenses, pero que sí urge que la comunidad internacional tenga un liderazgo unificado. Expresar una suma preocupación porque a estas alturas del juego todavía no se ha logrado tener el nivel de cohesión de la oposición. Así que yo tendría, como te digo, una lectura mixta de esos mensajes. Pero la oposición le está vendiendo cuentas al gobierno de Estados Unidos. Le está informando en una especie de examen cuánto ha avanzado la unidad y cuál es la verdadera fuerza que tienen. Yo creo que ser muy transparente y muy, muy franco, Carlos Fernando. Si nosotros como oposición le estamos pidiendo a los gobiernos amigos, y no es secreto para nadie que de estos gobiernos amigos de Estados Unidos es uno de los más comprometidos con presionar al régimen, si le estamos pidiendo más sanciones, si le estamos pidiendo presión internacional para obligar a que el régimen haga reformas políticas y jurídicas. Nosotros hemos dicho el trabajo de los nicaragüenses, lo estamos haciendo los nicaragüenses, pero se requiere también del acompañamiento internacional. Entonces es lógico que haya reciprocidad. Y ellos han dicho nosotros haremos nuestro trabajo de presión internacional, pero también queremos estar informados sobre cuáles son los avances que ustedes tienen. Fue una conversación de una enorme franqueza. En ningún momento nosotros le estamos rindiendo cuenta a nadie, solo le rendimos cuenta al pueblo de Nicaragua, pero creo que es fundamental hablar también con pragmatismo. Es decir, Estados Unidos tiene un peso fundamental en la presión internacional que le estamos haciendo a este régimen. En esta reunión se evaluó políticamente el impacto que han tenido las sanciones de Estados Unidos en el régimen de Ortega. ¿Puede la administración Trump ejercer más presión en los próximos 90 días cuando se preparan las elecciones en Estados Unidos? Ellos no tocaron el tema de manera directa en sus preguntas, fueron muy cuidadosos, pero creo que todos conocemos el lenguaje diplomático y más en una llamada virtual. Pero nosotros sí lo presentamos con toda claridad, presentamos nuestro plan de presión internacional, nuestra exigencia, y lo tenemos que decir con toda claridad, a que esta presión se expresa también en más sanciones a los colaboradores del régimen y a los violadores de derechos humanos. La respuesta fue obviamente positiva, pero en términos muy generales, sin mencionar específicamente a dónde será la próxima tuerca que se va a apretar. Se conoce que varios de los participantes en este encuentro, entre ellos el doctor Carlos Thunderman, expusieron los problemas internos de la coalición nacional y las diferencias con partidos políticos, especialmente con el PLC. ¿Hay una crisis en este momento en la coalición nacional? Sin lugar a dudas hay crisis y se habló claramente, como lo has dicho, el doctor Thunderman habló en representación de los que estábamos ahí en el mensaje introductorio en nombre de la oposición nicaragüense y creo que las palabras que él dijo en ese momento reflejan el sentir de la mayoría del pueblo azul y blanco nicaragüense. Básicamente se resumen esencialmente en el compromiso con una coalición nacional que no esté hegemonizada por ningún partido político, en una coalición que rompa con el pasado, en una coalición que realmente se compromete con reformas profundas al sistema democrático. Entonces había mucho interés de parte de nuestros interlocutores de conocer el estado de la coalición y ciertamente se dieron palabras de apoyo a la coalición, pero al mismo tiempo se abordaron con absoluta franqueza los cuellos de botella que en este momento estamos enfrentando y que ciertamente vamos a superar. Uno de los temas que ha trascendido de esta reunión es que por iniciativa del representante de Estados Unidos se habló sobre la falta de un liderazgo visible en la oposición de Nicaragua y si la coalición ha definido mecanismos para seleccionar futuras candidaturas. Estados Unidos está urgiendo a la coalición a definir un liderazgo opositor. Yo coincidiría con tu lectura, Carlos Fernando, y no solamente Estados Unidos. En las llamadas que hemos tenido con otros interlocutores internacionales es el tema, uno de los temas centrales que surge, ¿verdad? Una suerte de prisa que tiene la comunidad internacional por la definición ya de un liderazgo unificado. Nuestra respuesta es que, y la voy a repetir públicamente, nosotros no estamos listos para hablar de candidaturas en un momento en que hay una crisis humanitaria, una crisis política, una crisis de derechos humanos. No creemos que hay condiciones para ir a elecciones y muy respetuosamente hemos dicho de que comprendemos esa urgencia de que la oposición de forma unificada define un liderazgo. Nos han dicho que ellos no van a dictar de ninguna forma el método, pero que quieren tener la certeza básicamente de que no vamos a ir divididos, ¿verdad? Y que hay una interlocución válida. Nosotros hemos dicho de que existe el compromiso a una plena unidad de la oposición y además de eso que no creemos en el dedazo de que tiene que ser la ciudadanía a través de un método altamente participativo la que tiene que definir ese liderazgo. ¿Cuál es la secuencia política para vos y para la UNAP sobre cómo se llega a la definición de ese liderazgo opositor? Señor, algunos abogan para prepararse para unas elecciones, aunque sean fraudulentas con el régimen de Ortega. Otros demandan que primero debe lograrse la suspensión del Estado policial para lograr una reforma electoral. ¿Pero cómo se llega a esa reforma política? Sí, la Unidad Nacional tiene una posición de compromiso con las víctimas, de compromiso con las Madres de Abril, de compromiso con los presos políticos y ese compromiso está en que el corazón, el nervio, la esencia de todo proceso político en el marco de lo que estamos haciendo en Comunidad Nacional deben ser los derechos humanos. Nosotros no vemos que hay desconexión entre la presión política y el trabajo de derechos humanos, pero sí creemos que no hay que poner la carreta enfrente de los bueyes. En ese sentido, nosotros insistimos que no es el momento para hablar de candidaturas, pero sí coincidimos en un parte de la preocupación de la Comunidad Internacional que sí es momento de definir el método participativo. Nosotros no hablamos de candidaturas, Carlos, hablamos de liderazgo, es decir, de un liderazgo colegiado, un liderazgo definido por la gente que pueda ser un interlocutor válido con la Comunidad Internacional. En ese sentido, hemos estado trabajando ya con, por ejemplo, la alianza cívica con el movimiento campesino en acordar en una metodología de consulta nacional para que los próximos liderazgos de la próxima fase, nosotros insistimos que estos liderazgos que hemos estado ahora, por ejemplo, en el Consejo Político, somos temporales, somos rotativos, pero los próximos liderazgos que lleven a Nicaragua a esa fase de lucha que se avecina y que tendrá o no una dimensión electoral deben ser escogidos en una consulta nacional por la ciudadanía. La coalición está paralizada de hace varias semanas en esta crisis con los partidos políticos por la falta de consenso para definir la participación de los movimientos juveniles y estudiantiles. ¿Hay salida a esta crisis? ¿O la UNAP, la alianza cívica y el movimiento campesino podrían tomar otro rumbo? Bueno, yo solo podría hablar por la unidad nacional. En el caso nuestro, la arquitectura actual de la coalición es inaceptable. Es inaceptable en el sentido, Carlos Fernando, de que en la práctica le está dando a los partidos políticos una mayor correlación de fuerza y rompe el principio de inclusión y de consenso sobre el cual nosotros convocamos la coalición sobre esa lógica. Félix, mucha gente pregunta en este momento, bueno, la coalición está en contacto con la comunidad internacional, tiene este diálogo virtual con los representantes del gobierno de Estados Unidos en Washington, pero ¿dónde están en Nicaragua? ¿Qué tipo de actividad están haciendo frente a sus propias bases, a ese movimiento azul y blanco sin partido, mayoritario que hay en el país? Claramente, la coalición, precisamente por esos cuellos de botella de algunos actores al interno de la coalición, que no se definen si su compromiso es con el futuro, con la ruptura del pasado, o su compromiso es con viejos caudillos, esos liderazgos claramente han metido a la coalición en este cuello de botella. Y hay que decirlo claramente, nosotros vamos a agotar todos los mecanismos internos de diálogo, Carlos Fernando, como decía mi madre, lo cortés no quita lo valiente, pero sí debo decir públicamente que si esto implica replantear desde el inicio la coalición para que retome su ruta y retome su rumbo, ¿cómo se tendrá que hacer? Nosotros estamos muy preocupados, Comunidad Nacional, por esa hegemonía de los partidos políticos al interno de la coalición en sociedad con algunas organizaciones que se tienen que definir si su compromiso es con la ciudadanía, con las fuerzas emergentes, o con un acomodo que se asemeja más a los errores que hemos tenido como oposición en las elecciones anteriores que han llevado a fraude. Entonces, en ese sentido, Carlos Fernando, tu lectura es correcta, es decir, estamos en una crisis. Hace mes y medio en un intercambio que tuvimos y estabas con otros miembros de la coalición, yo recuerdo que dijiste cuando vamos a los municipios la gente nos dice ustedes son los que atrasan, ¿cuál es el estado real de la coalición en los 153 municipios en el país? Entiendo que vos has seguido recorriendo diferentes partes del país, ¿qué dice la gente? ¿cuál es la expectativa que tienen y qué es lo que esperan? Yo creo que eso que te dije en aquel momento lo tendría que reiterar, es decir, ciertamente la coalición es la que atrasa, ¿verdad? Porque no hay una expresión territorial de la magnitud que se requiere para realmente enfrentar con éxito un proceso electoral porque las diferencias que en este momento hay y que ha detallado muy bien y de las que yo he respondido, ¿verdad? No han permitido que en el territorio nos concentremos en los temas centrales, Carlos Fernando, y los temas centrales son la crisis del COVID-19, la crisis del desempleo, del hambre, la crisis humanitaria, la coalición se ha quedado en este momento estancada en esos otros temas que están lejos de la problemática cotidiana de la ciudadanía y la gente lo está reclamando con mucha fortaleza, es decir, la gente sí está diciendo que necesitan un liderazgo unificado, la ciudadanía quiere continuar participando, pero la coalición tiene que resolver ese estancamiento que tiene. La coalición dentro de sus planes ha hablado de hacer un plan de nación, proyectos de reforma electoral, tiene la coalición un plan de lucha para llegar a esa reforma electoral, a esa parte promoción, digamos, de un plan de nación. Eso es, Carlos Fernando, lo lamentable, que la coalición tiene todos los instrumentos preparados, es decir, los instrumentos de plan de país también desarrollados, todos los documentos fundamentales están listos, esto no es un tema de estar preparado, no, es un tema de voluntad política, es decir, tenemos las herramientas, los instrumentos, el respaldo de la comunidad internacional, la disposición de la ciudadanía de poner su parte, pero hay dos o tres actores que todavía tienen una lectura diferente a la lectura que tiene, en este caso, la unidad nacional, la alianza cívica, y me atrevería también a incluir, aunque no puedo hablar en nombre de ellos, al movimiento campesino, me parece aquí que el tema de los partidos políticos es un tema de fondo que se debe resolver y eso no permite lamentablemente concentrarnos en los temas fundamentales que deberíamos estar haciendo, como es llevar, por ejemplo, Carlos Fernando, este plan de paz que es muy esperanzador a cada comarca, a cada barrio, a cada municipio y consultarlo con la gente, escuchar cuál es la respuesta, cuáles son las sugerencias que hay y organizar la estructura de la coalición en el resto del país. Eso se tiene que hacer pronto, pero hay que superar los impases que hay al interno del Comité Nacional. Hoy se conoció una renuncia a la Unidad Nacional Azul y Blanco de la UNAP de Masaya. ¿Significa esto diferencias internas dentro de la propia UNAP? Bueno, la naturaleza de la Unidad Nacional Azul y Blanco es su diversidad, parte de las organizaciones de Masaya, no todas que están vinculadas a otras expresiones de lucha con algunos miembros de la Unidad Nacional que hasta el día de hoy han dicho que no quieren continuar con lo que le han llamado la ruta electoral, han decidido otro camino. Nosotros les deseamos suerte, Carlos Fernando. ¿A qué se refieren cuando hablan de la ruta electoral? Bueno, yo quisiera entender a lo que se refiere. Yo estoy citando lo que ellos han dicho, ¿verdad? Las declaraciones de ellos que no quieren la ruta electoral. Yo quiero ser respetuoso en solamente decir que respetamos ese argumento, pero nosotros como Unidad Nacional hemos dicho claramente de que no estamos diciendo que vamos a ir a elecciones sin condiciones. Me parece que probablemente es un tema de perspectivas, Carlos Fernando. La Unidad Nacional ha dicho de que vamos a optar por todas las alternativas y los mecanismos necesarios para la salida del régimen y el único que descartamos porque todas las opciones están sobre la mesa es la vía violenta. Es la única que hemos descartado. Eso es lo que dice Félix Maradiaga del Consejo Político de la UNAP que forma parte de la coalición nacional. Continuamos con los doctores Rafael Amador y Josefina Bonilla y el riesgo de un rebrote de COVID-19 en Nicaragua. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos comunicamos con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo y Josefina Bonilla, salubrista, miembros del Comité Científico Interdisciplinario, para conocer cuáles son las proyecciones de la pandemia en Nicaragua en los próximos meses. Doctora Bonilla, Doctora Amador, gracias por estar en este programa. ayer en el último informe que brindó la ministra de Salud dijo que el número de contagios semanales se redujo a cerca de 200 y el número de fallecidos a 5. Oficialmente pareciera que están diciendo que la pandemia del COVID-19 ya se terminó en Nicaragua. Hay un estado de relajamiento general en el país. Doctora, ¿qué interpretación hace usted de ese mensaje oficial? Bueno, en realidad hay un aparente relajamiento, pero yo quiero, yo he visto muchas señales de la precaución de algunas personas al respecto y los datos oficiales del Ministerio de Salud a nosotros, los saludistas y los médicos nos han servido para poder contrastar con otros seguimientos que estamos haciendo tanto, por ejemplo, al Observatorio Ciudadano que próximamente vamos a poder contrastar eso dicho ayer con lo que se va a decir este fin de semana por parte del Observatorio pero también muchas otras señales. Nosotros hemos tenido que hacer búsqueda de indicadores tales como indagar de la mejor manera posible con las limitaciones que se tienen por ejemplo también los entierros que existen en los cementerios también el boca a boca el rumor de las personas que ha sido muy válido en esta epidemia para realmente saber cómo se está comportando. Es una realidad que no tiene nada que ver la situación actual con la que tuvimos en mayo y sobre todo también en junio en la primera quincena sobre todo. Entonces esos cambios se van dando pero sabemos que en toda epidemia por los principios epidemiológicos y por la vivencia de esta epidemia en particular en otras partes del mundo sabemos que realmente hay un apaciguamiento por así decirlo del número de casos pero también a veces yo diría y que me parece que siempre lo tengo presente aquí en Nicaragua que también que el virus actúa también en sitios donde no podemos dar un seguimiento tan cercano. Sabemos que nos dicen el observatorio la semana pasada nos indicaba que hay entierros de forma irregular en Madrid en Matagalpa en Caribe Sur y eso también lo contrastamos con los rumores o con la llegada de las conversaciones que también nos dicen que en estos sitios hay actuación. ¿Cuánto nos viene hasta el observatorio de otros lugares no lo sabemos? Rafael, ¿hay indicios de que se está gestando una nueva ola un reblote o esa precaución esas advertencias nacen del comportamiento del virus en otros países o en los países de Centroamérica? ¿Qué capacidad de pronóstico existe en relación a ese riesgo? Bueno, en realidad estamos viendo lo que ha pasado en otros países que se comenzó una meseta y una aparente disminución un poco como lo planteaba Josefina, sobre todo por la dificultad de recolectar los datos en los lugares donde más se está produciendo el fenómeno en este momento que como hemos insistido son en las comunidades rurales e indígenas más que en la ciudad la epidemia se extendió en todo el territorio nacional pero siendo más puntual con tu pregunta quería aportar algunos datos para la reflexión hay varios reportes que dicen que por cada persona identificada confirmada existen alrededor de entre 10 y 12 más que no se han identificado si tomamos en cuenta ese dato y nos basamos en el análisis que hizo el doctor Hernández y su equipo sobre la sobremortalidad que en alguna medida nos da un indicador bastante digamos evidente y objetivo sobre los datos oficiales que maneja el ministerio de cuál fue el fenómeno de la sobremortalidad este año comparándolo con los años anteriores que recuerden que se saltó de 66 muertos por día a más de 120 y lo único que cambió en ese periodo fue el fenómeno de la epidemia es decir esas 4.429 muertes de ese periodo son atribuibles mientras no se demuestra lo contrario al COVID entonces si tomamos esos dos datos que por cada caso definido lo multiplicamos por 12 tendríamos que en Nicaragua se produjeron alrededor de 53.148 casos sintomáticos ahora hay que recordar que lo sintomático apenas es el 20% del total de los contagiados si tomamos en cuenta eso se nos elevaría a 318.900 aproximadamente personas que han sido contagiadas ok si tomamos en cuenta la población de Nicaragua que es de 6.5 millones habitantes tendríamos que apenas el 5% de la población ha sido contagiada o sea es un dato bien pequeño suponete que hemos metamos un 100% de de su registro pues de todos estos datos y que se nos eleve alrededor del 9% el porcentaje de contagiados a nivel nacional si recordamos el tema de inmunidad de rebaño se habla que para que se llegue a este momento dependiendo los autores algunos mencionan hasta el 20% pero en general se refieren alrededor del 50 60 hasta el 70% para adquirir la inmunidad de rebaño pongámonos por debajo 20% en el mejor de los casos teniendo en cuenta con su registro y todo que tengamos el 10% de la población contagiada en este momento quiere decir que todavía tenemos bueno primero el 90% de la población que no ha sido contagiada y si nos ponemos al nivel mínimo que se ha reportado de la inmunidad de rebaño el 20% todavía nos quedaría exactamente la misma población que ya tuvimos hasta este momento ok que es lo que sucede con este dato tenés una población enorme todavía susceptible la gente bajando la guardia como se ha mencionado en diferentes momentos pero además de eso el contagio comunitario mayor porque el virus anda circulando en mayores cantidades y en mayores lugares entonces si vos pones estos tres elementos definitivamente que creemos que se va a dar un rebrote importante en corto plazo sobre todo por el comportamiento social que se ha reforzado hacia la irresponsabilidad o hacia el relajamiento o hacia el aburrimiento ya de estar siguiendo las mismas pautas ¿verdad? y entonces quería destacar esto de cuál sería la población que se ha contagiado y lo que nos falta por contagiar que es todavía la gran gran mayoría entonces si nos da estos factores a mí me parece que se da como una especie de tormenta perfecta para un rebrote importante en corto plazo cuando dice doctor Abador corto plazo doctor Aboría ¿de qué estamos hablando? estamos prácticamente en la primera parte del mediagosto mucha gente dijo bueno septiembre octubre y por el otro lado ¿qué tan severos son esos rebrotes después de que ya se vivió pues en los meses de mayo y junio un aumento de altísima mortalidad como resultado de esta enfermedad? si realmente realmente parte del apaciguamiento que ha habido digamos de la disminución en el número de casos en parte se debe a acciones que la sociedad tomó digamos en semanas anteriores y depende de la reactivación de algunas actividades que no se estaban haciendo que realmente pueda aumentar este brote es muy variable y cada día el riesgo puede disminuir o aumentar pero ahorita nosotros por ejemplo esta semana estamos cargando lo que hace una semana se hizo siempre tenemos que recordar ese periodo de incubación ¿verdad? entonces hubo un periodo de cierre de escuelas por ejemplo las iglesias continúan cerradas con las actividades principales que es un sector pues relativamente amplio las universidades también que insistieron tanto en la primera fase en continuar abiertas muchas de ellas presenciales hasta que se llegó al nivel de que un rector de una universidad falleció y parte de sus directivos también estuvo muy contagiado entonces ahora están siendo mucho más prudentes en cómo realizar actividades presenciales entonces de todos ese des y maneje que se va haciendo en la sociedad pero nosotros también ya tenemos un aprendizaje y sabemos y sabemos que si la universidad abre ayer escuchaba la UCA por ejemplo en sus planes de reapertura de una forma híbrida ¿qué son las acciones que se tienen que tomar? lo que asusta realmente es que nuestro transporte público no conocemos medidas que se estén tomando para ordenar de alguna manera que pueda evitarse tanto cercanía digamos de las personas en los buses diferenciando horario poniendo unidades en lo que sea que se tenga que hacer entonces en ese balance entre unas cosas que se están haciendo y otras no pues yo creo que realmente nos hace falta información por ejemplo yo quiero decir que sabemos que ministerios instituciones públicas aunque no se ha divulgado así con 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 un anuncio que debiera de hacerse porque es parte de la tranquilidad que se le da a las personas y del derecho que uno tiene a la información hay muchos ministerios que tuvieron que tomar las decisiones de hacer teletrabajo y enviar a los mayores a sus casas después de haber sucedido muertes y enfermedad entonces en esos balances no lo podemos saber tampoco exactamente cómo va ese movimiento y yo pienso que a veces el hecho de tener unas condiciones tan 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 negativas para nosotros como Nicaragua en comparación con todos los países del mundo por ejemplo lo de la prueba creo que le ha agregado al nicaragüense jugar más al personaje nuestro huehuense sabio al sabio y no al timador y al tramposo sino tratar de ser responsable porque entendemos que solo yo misma me puedo cuidar y nadie me está cuidando entonces ahí tenemos realmente podemos hacer un buen balance hacia sociedad civil que ha sido capaz de organizarse hay mil expresiones nuevas en sociedad civil verdad la unidad médica o sea hitos que se han logrado en este corto periodo como sociedad que dice de la capacidad que tenemos los nicaragüenses hacia un mismo fin que en este caso es salvar vidas y cuidar la salud y el gobierno ha venido tomando algunas acciones un poco un poco bueno un poco no voy a quitar la palabra un poco lentos con respecto a la necesidad real que es una emergencia la emergencia nunca puede ser lenta verdad para tomar esas acciones con respecto a los equipos de protección sabemos que los servicios de salud se están reorganizando nuevamente y todo eso y esperamos que en un en esta en un nuevo aumento un nuevo brote significativo de aumento de casos se tenga mucho más condiciones en las instituciones públicas también pero quiero decir que uno de los principales problemas que como nación también tenemos es esa falta de comunicación entre entre partes del sistema de salud verdad yo mencionaba el informe que brindó ayer el ministerio de salud pero la misma vicepresidenta de la república de lo que está hablando es de que ahora supuestamente nicaragua va a exportar va a producir y va a exportar una vacuna fabricada por un laboratorio ruso en nicaragua una vacuna que ni siquiera existe y aquí ya se está anunciando que se va a fabricar y que se va a exportar hace cuatro meses se hablaba como mágica solución de la importación de este producto fabricado en Cuba el interferón ya no se habla en otro momento hablaron de las pruebas donadas por el banco centroamericano y tampoco vimos nada de las pruebas como repercute este el mensaje oficial en la en la capacidad de reacción y de preparación de la sociedad Rafael ese es un buen punto Carlos porque precisamente tirar esa esa información como exitosa victoriosa confunde y tergiversa en el imaginario de las personas cuál es la verdadera situación haciendo pensar también que la solución va a venir solamente de la vacuna ¿verdad? en primer lugar estemos claros que en Nicaragua no hay capacidad para hacer la vacuna en última instancia habrá capacidad para a partir de lo que manden si acaso los rusos la mandan y la aceptamos ¿verdad? ya una vez leófilizada decir que la mandan como polvo aquí se procese y se envasa tal vez a ese nivel pudiéramos tener de capacidad técnica en Nicaragua en este momento entonces hay que poner la información en su contexto correcto para que las personas sepan realmente qué esperar o qué no esperar aquí el punto es que la vacuna no está lista no se ha aprobado todavía en la fase 3 en suficientes personas para decir que la vacuna es primero efectiva y además segura falta un tiempo necesario que no se pueda cortar porque las personas tienen su tiempo para reaccionar a eso recolectar la información analizarla y dar un reporte serio y confiable al respecto ¿verdad? todavía falta caña que morir en ese sentido como decimos en buen nicaragüense ahora el punto es que como mencionaba tenemos muchos muchos nicaragüenses todavía susceptibles a entrar en contacto y a desarrollar las diferentes formas y expresiones de la enfermedad mientras viene la vacuna si nos seguimos comportando como nos estamos comportando la explosión de casos sobre todo por la gran cantidad de circulación comunitaria que existe se nos van a ir encima ¿verdad? y aquí es donde retomo lo que planteaba Josefina la respuesta está en cada uno de nosotros hay que reforzar las acciones que se han venido definiendo pero ahora que conocemos mejor el comportamiento de la enfermedad y su mecanismo de transmisión etcétera poder comenzar a hacerlo de manera más inteligente más efectivo ¿qué quiero decir con eso? quizás ya no va a ser necesario tanta severidad en toda la población de restricciones de movilización si se hace con criterios de higiene y de seguridad adecuados si la gente que tiene que salir a trabajar define un protocolo de protección para llegar seguro a su trabajo y regresar seguro a su casa podemos mantener la economía funcionando pero se tiene que hacer siguiendo una nueva normalidad que no teníamos antes adoptarla con forma de vida nueva que nos va a significar ser diferente a como veníamos siendo en un pasado relativamente corto pero aquí el punto es que existen o sea ya tenemos suficiente información y suficiente experiencia que se ha demostrado que tomando acciones sencillas pero bien hechas tienen su impacto en el control y la transmisión de la enfermedad en esa fase tenemos que reforzarlo ahorita lo que estás diciendo cómo se proyecta en el tiempo es decir esta manera de adecuar la vida por lo menos de las empresas de organizaciones de gente que ha respondido al coronavirus en Nicaragua es algo que se va a prolongar para el resto del año es decir esto no cambia en el mes de septiembre o en el mes de octubre o más adelante Josefina bueno no es para el resto del año sino para más y ese más no podemos definirlo actualmente pero definitivamente estamos hablando pasamos la navidad con nuestros nuevas costumbres nuestras nuevas costumbres y vamos a planear con tiempo la navidad cuidándonos frente al coronavirus y al mismo tiempo nos pasamos llevando otras transmisiones de enfermedades ¿verdad? el lavado de manos y todas esas son para todo pero yo quiero decir que todo este tiempo que ha pasado pues al gremio médico digamos a los médicos nos ha tocado jugar un rol digamos fuerte y como corresponde pues en las epidemias también con los especialistas diversos y la salud pública pero es necesario en esta parte ya que tanto hemos hablado los médicos que otros sectores de la sociedad se activen con firmeza y contundencia no sentir que el mensaje que nosotros los médicos damos solo los médicos dan lo deben dar sino que nosotros necesitamos de aliado a los maestros a los antropólogos a los psicólogos a los filósofos a los comunicadores que hacen un bello trabajo por supuesto pero necesitamos a todos a maestros de primaria de secundaria de universidad porque el mensaje universal que no hemos diseñado una campaña nacional podemos hacerlo al revés y demostrarle al mundo que puede salir de la base hacia arriba más bien una campaña porque los mensajes todos ya los tenemos bastante claros pero necesitamos a los otros sectores que se activen y sobre todo quiero decir dentro de los grupos poblacionales también quienes hemos estado tal vez más al frente de esto es predominantemente una generación que está después de los 40 por decirle de alguna manera necesitamos mucho profesional joven promotores comunitarios de las ONG es decir mucha gente joven hablándole a jóvenes no olvidemos nunca que este país es de jóvenes y necesitamos que esa mayoría que tal vez algunos no se han activado mucho a cuidarse a sí mismos son sus pares los otros jóvenes quienes van a dar el mensaje eso es lo que más necesitamos en el resto de este año El gobierno y el ministerio de salud al día de hoy nunca han reconocido o admitido que en Nicaragua existe esta etapa de transmisión local comunitaria se ha dicho en Costa Rica se ha dicho en El Salvador se ha dicho prácticamente en todos los países del mundo ¿cuál es la lógica oficial de no admitir esta situación que la misma organización Panamericana de la Salud lo ha señalado? Bueno pues la lógica oficial no la puedo conocer porque no se parece a mi lógica entonces a veces pues uno puede tratar de interpretar pero creo que no vale la pena creo que vale más la pena decir bueno usaron una lógica que les desprestigió es decir que no le da ese lugar frente a su población a la que se debe ni siquiera quiero decir a la OMS sino a su pueblo porque todos aprendimos temprano cuáles eran las fases y estábamos esperando que nos fueran dando el anuncio el anuncio no se dio ¿por qué importa ahora que nos den el anuncio? no le pasó su tiempo por eso me refería a que a veces se queda rezagado perdón a veces no se quedan rezagados esos tiempos y definitivamente el actuar público del sector público no ha sido el que este país ha necesitado para cubrir también a nuestros más vulnerables que no hemos mencionado eso que no han tenido la protección social que corresponde según la ley Rafael los hospitales el sistema de salud que aprendió de los momentos más intensos de crisis de mayo y junio está preparado para una nueva ola de la pandemia para rebrotes más intensos en las próximas semanas en los próximos meses el personal de salud está preparado o está desgastado en términos general el personal de salud en su conjunto hemos aprendido a conocer y a manejar mejor la enfermedad eso es un hecho y todo lo que se ha transmitido como mencionaba Josefina a los diferentes medios a los diferentes grupos poblacionales las personas ya han comenzado a entender mejor la enfermedad no suficientemente pero ya hay un mayor conocimiento que al inicio ¿verdad? además la experiencia demostró que no era necesario que todo el mundo llegara a los hospitales como se hizo al comienzo que esto más bien provocaba una situación de caos y de competencia por el servicio entre los que no necesitaban tanto ese nivel de atención con los que sí lo ameritaban entonces toda esa situación creo yo que sí se ha ido mejorando y se ha ido tomando lecciones aprendidas de todo ese proceso entonces como mencionaba y a partir de lo que se ha visto en otras realidades el rebrote ha sido más fuerte que la primera que la primera ola el número de casos pudiera ser mayor ahora si tomamos en cuenta que hemos conocido mejor a la enfermedad y la estamos manejando mejor probablemente podamos incidir mejor en la letalidad eso sí creo yo que se puede se va a poder manejar un poco mejor pero de nuevo cuál es la capacidad de reabastecimiento que ha tenido el Ministerio de Salud para con las unidades que obviamente tuvieron una enorme demanda de insumos y de recursos eso no lo conozco se están preparando para este potencial segunda ola si no lo están haciendo creo que es momento de empezar a pegar carrera porque recuerden que hace como tres semanas se mencionó que el MinSA estaba diciendo que la cosa iba mejor pero se estaban preparando para otra situación no sé si lo recuerdo entonces esperamos que sí en base a esa experiencia se tenga los insumos necesarios no cualquiera porque se estuvo dando cualquier tipo de medicamento gastando un montón de dinero y sin ninguna eficacia etcétera y que sea más efectivo para darle en el clavo a la situación ahora con la oscuridad que existe en el país en materia de información de falta de una secuencia confiable de las estadísticas de contagios y de fallecidos y el desconocimiento que hay en relación a pruebas se puede predecir o proyectar cuando impactaría esa segunda ola estamos hoy a 12 de agosto es algo que es inminente en este mes de agosto en septiembre en octubre Rafael según el comportamiento social que ha habido en las últimas tres semanas con todas las actividades que no se han cancelado sobre todo a nivel local mucha promoción de reuniones ya sea para celebrar la tortuga más rápida o el caballito de madera más bonito etcétera o sea cualquier pretexto para juntar a la gente esos casos van a comenzar a manifestarse de hecho como hemos insistido en el interior del país se están manifestando pero no tenemos suficiente información al respecto pero de nuevo en las ciudades en los núcleos urbanos importantes pues el comportamiento social que ha habido un poco de descuido y de mucha concentración por ejemplo gigantona en huigalpa esta semana no se veía yo que se celebraba gigantona en huigalpa como en león pero era una cantidad de gente impresionante esa gente definitivamente en tres semanas van a estar teniendo un repunte importante por esa situación entonces se va a ir apareciendo poco a poco en el transcurso de lo que va de agosto probablemente estemos en una situación bastante digamos de atención de un número importante de casos al final de agosto comienzo agosto septiembre Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente ¿Recuerdan cuando nos quejábamos de cuán lento se movían las cosas en la OEA y decíamos que era porque ellos eran extranjeros y no tenían la sensibilidad para entender lo urgente que era nuestra situación bajo la dictadura de Ortega y Murillo? Digo no es que no lo sigamos haciendo y que la OEA no siga siendo más lenta que Daniel dando un discurso antiimperialista pero el punto es que si ya es enervante que la comunidad internacional no entienda ese sentido de urgencia que tiene Nicaragua increíblemente peor e imperdonable es que sean los mismos nicas quienes no lo entendamos Así vemos pasar el tiempo diluyéndose entre los pleitos internos en la coalición caprichos cuotas demagogia de tres pesos malas miradas chifletas actúan como si este fuera un país normal bajo situaciones y tiempos electorales normales no pareciera que están luchando contra una dictadura asesina despiadada con casi un centenar de hermanos y hermanas en las mazmorras con una inseguridad más peluda que el bigote del achayo y para remate bajo una pandemia que solo los covillotas no ven que existe ya lo decía hace rato si los partidos tradicionales a quienes en un genuino intento de inclusión patriótica se les invitó a purgar sus culpas apoyando una unidad antidictadura son ahora una fuerza saboteadora de la misma hay que repensar la invitación que se les hizo la fuerza moral y genuina que despertó en abril de 2018 demanda sus espacios y debe tenerlos las familias de las víctimas sin justicia la de los presos políticos que quieren ver a su gente libre la de los exiliados la de los estudiantes campesinos defensores de derechos humanos desde la sociedad civil los empresarios todos somos necesarios incluyendo a las bases de los partidos políticos tradicionales pero si la dirigencia de estos más bien quiere seguir apostando por el zancudismo no podemos permitirnos seguir hundiéndonos en un sistema que nos ha llevado al agujero donde estamos hoy la unidad no solo es prioritaria es urgente es hora de poner egos, caprichos fanatismos siglas y personerías incluso si es preciso en nombre de Nicaragua si queremos el apoyo del mundo debemos pedirlo a una sola voz bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa y y y y y y ¡Suscríbete!